Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Rolls Royce Black Batch Gods y como dice aquí el título, el lado más oscuro y lujoso de la berlina británica bueno, como sabemos el sedán menor de Rolls Royce recibe el discreto pero fresco tratamiento a la serie Black Batch que no solamente destaca por su negro super oscuro sino que también por su potencia de 600 CV y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el año 1016 la marca automotriz británica Rolls Royce lanzó una nueva familia de versiones que buscaba ampliar su línea a un nuevo tipo de cliente uno mucho más joven y atrevido con automóviles con un aspecto discreto pero con carácter y un color como gran protagonista el cual es el negro fue así como nació la familia Rolls Royce Black Batch que hoy está presente prácticamente en cada uno de sus vehículos desde el modelo Down al modelo Cullinan y esa etiqueta negra símbolo de la mayor exclusividad en la marca automotriz británica llega también al nuevo modelo Ghost que se presenta más atractivo y vistoso que nunca bueno, y es que como el resto de los vehículos de esta colección el Black Batch Vogue Ghost está diseñado según la mismísima firma británica para atraer a clientes que busquen un aspecto exterior y discreto y libre de toque de color estridentes y bueno, eso no quita para que por ejemplo la unidad que está en las imágenes junto a este artículo noticioso apueste por una combinación de capó oscuro con un capó metalizado y trazos en color negro de hecho, los compradores podrán elegir entre cualquiera de los 44.000 colores de la firma automotriz británica o bien alguno personalizado aunque la gran mayoría va a optar por el característico color negro de esta edición que presume según la mismísima Rolls Royce el color negro más oscuro de la historia obtenido luego de aplicar 45 kilos de pintura sobre una carrocería de color blanco con carga electrostática que posteriormente se va a secar en horno bueno, para rematar se aplican dos capas transparentes y se realiza un pulido a mano de 3 horas de duración de la mano de 4 artesanos con el propósito de dejar ese brillo bastante característico bueno, este tan especial color se acompaña de otros elementos decorativos como la famosa parrilla, incluso la insignia del espíritu del éxtasis el logotipo oficial de esta marca automotriz en color negro, mientras que las llantas de 21 pulgadas están hechas a partir de 44 capas con fibra de carbono, mientras que su interior posee una tapicería también de color oscuro combinado en el modelo de la fotografía en este artículo noticioso con un llamativo color azul turquesa también presente en otros detalles de la sección exterior nos falta por supuesto el techo estrellado con luces LED marca de la casa automotriz británica y toda la tecnología estrenada en el último modelo COS bueno, a nivel mecánico este modelo posee un moderno bastidor de aluminio con suspensión neumática para reducir el balanceo y con el motor más famoso y potente de la casa automotriz británica un profulsor biturbo tipo B12 que tiene como cilindrada 6,75 litros que además tiene una mejora extra y tiene como mejora extra como potencia 29 cb y como par máximo 50 nm dejando como resultado que tenga 600 cb como potencia y como par máximo 900 nm de hecho el tren motriz se mejoró para optimizar la aceleración transmisión y entrega al motor con la ayuda de una caja de transmisión marca ZF de 8 marchas bueno, toda esta exclusividad claro que tendrá un precio a la altura de esta edición Black Bash del modelo COS que Rolls Royce va a comercializar con un precio partida de 249.500 libras algo así como 216 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao y bueno, con esto es un precio a la altura de esta edición Black Bash y bueno, con esto es un precio a la altura de esta edición Black Bash